Estamos de regreso, vamos a empezar primero a Carmen Martínez, quien está terminando una rueda de prensa en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, aquí en León. Carmen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Contentos. ¿Los panistas cómo valoran la jornada? Yo creo que hay algunos motivos, o los vi por algunos motivos contentos, por otros más bien los sentí preocupados porque los resultados no son tan favorables como ellos esperaban. Déjame decirte que eso me parece sensato y correcto. Yo te voy a decir que un exceso de triunfalismo me parecería incluso riesgoso. No, no es el discurso con el que están saliendo. Esto me parece bastante acertado porque en otras elecciones, aunque yo he visto que aunque no tengan los resultados que ellos esperan, de cualquier forma dan un discurso triunfalista. Creo que en esta ocasión no tanto. Creo que tienen puntos ahí que les llaman la atención, por ejemplo, este crecimiento de Morena, también sumado a la situación de perder el municipio de Salamanca, que además de perder la elección municipal, también pierden la elección de diputado local. Y otra situación que hay en Paña, este triunfalismo del PAN, pues es que no lo han mencionado como tal, pero no hay un resultado tan favorable como ellos creían para la acumulación de votos a nivel federal. Es decir, que no todos los guanajuatenses que ellos prometían, que eran un millón cuatrocientos, estarían o habrían votado por Ricardo Anaya Cortés. Entonces, bueno, pues estas situaciones creo que sí empañan un poco el ánimo de los panistas. Quienes hasta el momento, pues según las cifras que presentaron, estarían ganando 25 de las 46 alcaldías aquí en Guanajuato, además de 21 de los 22 distritos. Repito, el distrito que no se gana es justamente el de Salamanca. ¿Y también el Distrito Federal se pierde? Solamente, sí, sí, parece que en el Distrito Federal también se pierde, entonces, bueno, Salamanca definitivamente no les dio buen resultado a los panistas. También se mostraron un poco reservados respecto a esta situación. Se les cuestionó, pues, cuáles serían los factores que pudieran considerar que llevaron a tener tan mal resultado en el municipio de Salamanca. Y lo único que mencionan es que estarán haciendo una evaluación ya cuando tengan los resultados finales. Y, bueno, ellos estarán analizando cuáles son estas situaciones que pudieron poner en desventaja en el municipio de Salamanca. Posiblemente, y Humberto no lo descarta también, que sea el asunto de la inseguridad que se vive en este municipio. Y, bueno, que también ha sido, pues, una de las principales quejas ciudadanas al actor alcalde Antonio Redondo, quien estaba buscando, como ya lo mencionábamos, por la elección consecutiva en el municipio. Digamos que esa es su derrota más traumática porque también está San Francisco del Rincón. Carmen, con otro alcalde que te intentaba repetir, y ahí pierden con el PRI, con Javier Casillas. Y está San Luis de la Paz, donde Rosario, está Sagrario Villegas, también pierde con el PRI. Bueno, y se me olvida Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo, el alcalde, también no logra repetir. Los únicos municipios donde logran elección consecutiva son tres, que son Pénjamo, Irapuato y el municipio de León, con Héctor López. O sea, ¿de cuántos alcaldes que intentaban repetir surgen estos tres? No tengo bien el dato, que ahorita lo vamos a estar checando y lo pueden ustedes consultar en la nota, pero en definitiva no les fue tan bien como esperaban. Hay otros municipios que se recuperan. Son ocho municipios que son Guanajuato, Salvatierra, Tarandacoa, Cortazar, Tierra Blanca, Yuriria y Coroneo. Estos son los municipios que recuperan Acción Nacional, pierden otros. Y bueno, hay diez candidatas mujeres que ganan en Atarjea, Celaya, Coroneo, Cuerámaro, Campos, Salvatierra, Santa Catarina, Tarandacoa, Victoria y Jichú. Muchos municipios chiquitos. Las mujeres que mandaron a la zona noreste logran triunfar. Los municipios pequeños y de bajo presupuesto. Así es, por ejemplo, Atarjea, Jichú, que son municipios en donde ellos estuvimos criticando que habían enviado mujeres. Ellas logran ganar en esta situación, logran tener un buen resultado. Y bueno, lo único que adelantaron es que posiblemente vayan también a impugnar el municipio general del progreso. Esto dependerá de cómo cierre el premio, pero mencionaban que hay una diferencia muy cerrada en contra de estos candidatos. Que es la exdiputada Verónica Orozco, la que pierde ahí frente al alcalde del PRI, que se realige. Así es. Pues fíjate que viendo el PREP a estas alturas, que tiene el 71% de las actas capturadas, Ricardo Anaya en Guanajuato lleva 728 mil votos por 542 mil, más de medio millón de López Obrador, muy abajo en 292 mil. Si estas cifras continúan, tomando en cuenta que faltan casi 30%, Ricardo Anaya podría obtener otros 300 mil votos. Llegaría al millón, al millón de votos. Sí, se quedaron muy lejos de la cifra prometida. Ellos mencionan que aún así, pues hay, o se demuestra que el Guanajuato continúa siendo la principal fuerza del Partido de Acción Nacional, y mencionan que no están preocupados para el crecimiento de Modena. Humberto Andrés Quesada señala que pues ahora que ya pasó la elección, van a dejar de verse en sentidos competitivos, sino más bien creando estrategias pues para garantizar mejores gobiernos en Guanajuato. Entonces, es así en este planteamiento como lo hace él, pero bueno, también envié un pequeño video. Lo tenemos listo, Carmen, si quieres lo vemos, es Humberto Andrés, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Adelante. Ha sido uno de los más férreos y tenaces constructores de la democracia en este país. Hemos sabido ser oposición, responsable, crítica, constructiva cuando corresponde, y hemos sabido ser un gobierno también responsable que da resultados cuando nos toca. Y este es el caso en Guanajuato ahora, que la ciudadanía refrende en Acción Nacional su confianza, y que esto, lejos de montarnos en un carro triunfalista, como lo venía insistiendo cada vez que nos vemos en campaña, simplemente para nosotros significa un compromiso, una responsabilidad hacia la ciudadanía, y decirles que sabemos cumplir a la escritura de los guanapateses. Ahora viene una etapa muy especial interna en el partido, con nuestros candidatos, en la cual estaremos haciendo un análisis, una reflexión de lo sucedido, un ejercicio autocrítico, y por supuesto también tratando de revisar lo que está bien hecho para continuar y mejorarlo, y corregir lo que está mal hecho. Ustedes saben que hay puntos críticos que tendremos que abordar, y que nos da mucho gusto que nuestro candidato Diego Sinue haya venido comentando, haya venido manifestando, y que además estén incluidos dentro de su plan de gobierno. Entonces, en ese sentido, decirles que estamos muy tranquilos, que nos fue muy bien en Guanajuato en la jornada electoral, insisto, pero que esto significa que sabremos decirle a los guanapateses que haremos gobiernos transparentes, honestos, eficaces y con resultados. Bueno, Carmen, no pueden quejarse de las diputaciones, se ganaron 21 de 22, el Congreso tendrá una presencia panista más sólida, incluso que en la anterior legislatura, aunque ahí va incluido ya el PRD, porque son las alianzas, y antes digamos que eran 19 panistas más 3 PRDistas, de todas maneras eran 22, ¿no? Sí, así es, pues de cualquier forma tienen una buena representación, van a seguir con mayoría en el Congreso, y bueno, también hablando de mayorías, haciendo las estimaciones, y hoy lo platicamos con Héctor López Antillana, también estarían teniendo mayoría en el municipio de León, por el porcentaje que tiene hasta estos momentos Héctor López Antillana, que es alrededor del 53% de la votación, se calcula que estarían logrando 7 u 8 regidurías, dos para la coalición que encabeza Morena, y posiblemente el PRI tenga una y el Partido Verde tenga otra, que son por los municipios que tienen alrededor del 10%, perdón, los partidos que tienen alrededor del 10% de la votación, entonces también se espera un ayuntamiento, aquí en el caso de León, bastante azul. Así es, Héctor López Antillana no tendrá pretexto para ejercer un buen gobierno, nadie le va a estorbar ahora, como se quejaba antes de Carlos Medina, etcétera, en su partido, y de Sergio Contreras por parte del Verde. Muy bien, un caso interesante es el de Cortázar, porque si bien el PAN obtiene un triunfo, lo hace a costa de sus aliados del PRD, de Hugo Estefanía. Sí, así es. Yo no descarto que Hugo Estefanía termine en Morena. Pues así como va la cosa, no, Morena está bastante fuerte, quién sabe que otra sorpresa nos esté dando en estas recientes horas, pero bueno. Ah, otra cuestión que se me ha estado alpeñando también comentar, Humberto Andrade Quesada también dijo que otra situación que es para análisis y revisión dentro de Acción Nacional, es esta ventaja que tiene o que tuvo ya Ricardo Sheffield Padilla respecto a la votación de guanajuatenses en el extranjero. Entonces él mencionó que también van a estar revisando cuál es este vínculo de Acción Nacional con los migrantes. Ah, porque hasta nombraron a dos migrantes candidatos pluris, que muy probablemente no entren por la cantidad de diputaciones que tiene Acción Nacional, y viajó mucho, digo, si no a Estados Unidos como Secretario de Desarrollo Social, y Verónica Orozco se la pasaba allá, entonces sí que llama la atención que Sheffield haya ganado esa votación. Sí, así es, entonces bueno, dijo que va a ser otra cuestión a revisión este asunto de la relación con los migrantes. Muy bien, Carmen, pues estamos en contacto el día después y Acción Nacional reflexionando y no tan triunfalista, lo cual yo creo sin duda es un buen signo. Gracias. Muy bien, claro que sí, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes.